Y continuamos, hablamos de crímenes en la historia criminal, desde luego nos encontramos casos verdaderamente impactantes, atroces incluso, pero pocos nos conmueven, nos desconciertan tanto como los cometidos por niños. Algunos menores han sido judicializados y lo han hecho por delitos criminales y los hay, los menos desde luego, que impactan especialmente por la violencia con la que han cometido, la vehemencia con la que han reaccionado, incluso la crueldad con la que mantuvieron en sus acciones criminales. Casos que han sido motivo de investigación, una investigación como la que nos ocupa y es que los niños, pese a su inocencia, desde luego en casos extremos, pueden llegar a cometer asesinatos. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo han podido comportarse así unos niños, unos menores, que son trastornos mentales? ¿Lo han hecho por supervivencia, por sobrevivir? ¿Hay algún componente genético, tal vez, perturbación? Bien, pues nos lo cuenta César Alcalá, es historiador, periodista, es autor junto a la valenciana Blanca Navarro, de un libro bien interesante que se adentra en esta cuestión, bastante tabú por otro lado, se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, hay casos en la historia de la criminalística que conoces bien, desde luego, y Blanca también, los autores del libro, sobrecogen por la violencia, por la crueldad con la que los niños se ensañan o pueden ensañarse, son realmente casos, bueno, no son mayoritarios afortunadamente, pero cuando ocurren, desde luego, generan una conmoción especial, claro, son niños, nadie esperaría de un niño una acción así, ¿no? Claro, es que el problema que hay aquí es el tabú este, que los vemos niños, creemos que los niños no pueden actuar, digamos, como los hombres o las mujeres, ya en una edad adulta, ¿no? Y evidentemente los niños, pues, pueden actuar igual porque lo viven y muchos de los criminales en serie adultos, tanto mujeres como niños, en su infancia, pues han cometido, no diré asesinatos contra criaturas, que sí, que luego han crecido y han vuelto a cometer asesinatos con otras personas de una edad adulta, pero sí que empezaron o se empezaron a ensañar con animales, es decir, la crueldad contra los animales es una de aquellas cosas que les, que, bueno, que ha perturbado las mentes de estas criaturas hasta llegar a un punto de que tienen que pasar de hacerle mil y una tropelías a los animales a cometerlo con niños de su misma edad, mayores o menores en este caso. Ahora nos contarás, nos relatarás algunos casos, me ha sorprendido especialmente un caso que no conocía, el de James Buckler, este niño de apenas 10 años que es secuestrado por otros dos menores y fue brutalmente golpeado, violado en la investigación, además trasladan hasta 42 heridas, fue imposible saber cuál fue la que le causó la muerte, es decir, uno ve ese ensañamiento de dos criaturas que raptan a un pequeño y le hacen toda esa sarta de barbaridades, incluso más que probablemente agresiones sexuales, según la investigación forense de este caso, pero ¿qué ocurre en la mente de estos pequeños? Uno interpreta que hay un trauma de infancia en vuestra investigación, ¿qué os habéis encontrado, digamos, con estos niños que se comportan de esa manera tan brutal? Muchas veces no deja de ser un juego, es decir, ellos están buscando una experiencia, evidentemente el caso que tú estás diciendo, que salió por la televisión, es decir, en el centro comercial donde secuestraron a esta criatura se vieron las imágenes y se ensañaron con él de una forma cruenta porque querían saber qué se siente cuando se le hacen toda esta serie de cosas a una persona, es decir, no lo vamos a achacar a los videojuegos, aunque a veces lo podríamos achacar a los videojuegos, pero hay un momento que en los videojuegos tú puedes estar disparando al enemigo, mil y una historias, y tienen que saltar ese paso, tienen que dar ese paso para saber lo que pasa si tú lo haces con una persona, es decir, quieren tener esta experiencia. Sé que es muy cruel lo que estoy diciendo, pero gran parte de las personas que hemos tratado en este libro, muchas de ellas han sido esta experiencia, hay por ejemplo dos chicas que mataron a una compañera para saber qué se experimentaba, es decir, gran parte de los niños, estos asesinos, experimentan o quieren experimentar una sensación, otros no, evidentemente hay otros que les inducen otra manera, digamos, de pensar o de actuar en ese momento, ¿no? Pero la gran mayoría es saber qué se siente o ver cómo la otra persona siente lo que le están haciendo. Parece increíble pensar que un niño pueda tener este comportamiento, porque uno entiende, por ejemplo, no lo sé, los niños de la guerra, estos niños que están criados en este ambiente de tal brutalidad, ¿no? Forman parte de estas guerrillas asesinas también y viven en ese entorno tan violento, o los niños de las favelas en ese entorno también de tanta pobreza y de tanta violencia. Bueno, no deja de conmocionarnos, ¿no? Que niños, que menores formen parte, pero en nuestra, digamos, sociedad acomodada, niños que tampoco en principio presentan un perfil, luego rascando sí que uno puede encontrar y encontráis otras cosas, ¿no? Pero, digamos, ¿no sería ese entorno de violencia o cómo se desarrolla? O sea, hay un componente, César, no sé si un componente genético, ¿hay un trastorno profundo? ¿Hay trauma? Digamos, ¿habría un perfil del niño criminal, digamos, cruel? Claro, es que es diferente. Nosotros, digamos, el libro lo hemos dividido en tres partes. Una de ellas, digamos, es el componente psicológico, es decir, personas que ya tienen un desequilibrio o ya tienen un problema mental, ¿no? Como puede ser el petit sobrejudo de Argentina, ¿no? Después toda una serie de niños que se enfrentan, digamos, a experiencias, a traumas, a maneras de experimentar. Hay un caso que es muy relevante, que sale en el libro, que es el de Anne Perry. Anne Perry, que murió en hace mucho, es una de las más reconocidas escritoras, digamos, de series de libros de crímenes y de misterio, ¿no? Pues Anne Perry ayudó a una amiga suya cuando eran jovencitas a matar a la madre de esta amiga suya. Anne Perry, hasta que no fue grande, a cabo de muchísimos años, no reconoció que ella había sido una niña asesina y que había llevado a la práctica, digamos, un acto de asesinato contra la madre de esta niña, ¿no? Y después la tercera parte es la que tú estabas diciendo, es decir, los niños de la guerra, los niños de la yihad islámica y los niños que viven en las favelas de Brasil, ¿no? Que ya son casos, digamos, muy diferentes que están dentro de nuestra sociedad, que parece que pasemos un poco de ellos, es decir, yo qué sé, por decir algo, el caso que estábamos diciendo de los dos niños que secuestraron a uno en unos grandes almacenes, ¿no? Este acto nos conmociona, ¿no? Pero diariamente en favelas de Brasil o en cualquier sitio donde actúan los señores de la guerra y la yihad están muriendo niños o los niños están matando a otras personas. Hay un vídeo que corre por YouTube de un crío de tres años con un revólver que le pega un tiro a un soldado y para él es un juego, es decir, hay cosas del día a día que no nos impactan tanto, pero cuando sale un hecho, digamos, fuera de lo normal, que es que un niño secuestre a otro, lo maltrate y lo mate, pues nos hierve la sangre o nos rajamos las vestidos y, en cambio, todo lo que está pasando en Brasil con las favelas y con todos los señores de la guerra y con la yihad, bueno, forma parte, podríamos decir que decimos que, bueno, forma parte de su cultura, forma parte de una manera de vivir y yo creo que es uno de aquellos temas que también nos tendría que helar la sangre cada día. Hay tantas cosas que conocemos y pasamos por encima, es verdad, y mostramos también una hipocresía general creciente. El caso del que hablabas de este niño en Gran Bretaña fue toda una auténtica conmoción y, como tú dices, estoy seguro que mientras estamos hablando están cometiendo atrocidades. Vete a saber, en efecto, a través de la yihad o que estén formando parte de organizaciones criminales, asesinatos en alguna favela de Río de Janeiro. Es verdad, es cierto, pero no sé, especialmente. También en los niños asesinos, en el trabajo que habéis hecho, psicológico, sociológico también, nos encontramos con esa carencia, digamos, de empatía, del dolor, también, con esa imposibilidad de que no son controlaciones, si esto viene de un trauma o, digamos, de una perturbación psicológica, pero tendrían en común, digamos, esos rasgos que tendría un asesino adulto, por así decir. Evidentemente, un asesino adulto antes ha sido niño, con lo cual sí que tienen muchas características. Es decir, muchos de ellos han tenido o padres que son alcohólicos o familias desestructuradas o que han sufrido maltratos. Es decir, tienen toda una serie de características que les llevan a cometer estos tipos de asesinatos. Algunos, por ejemplo, los que salen en este libro actúan cuando son adolescentes, con lo cual, bueno, pues la implicación, digamos, de la ley, aparte de algunos, pero ya estamos hablando de principios del siglo XX. Hay uno de los niños que sí que es el primer muerto en Estados Unidos por la silla eléctrica, que me parece que tenía 10 o 12 años. Es decir, es la primera víctima más joven de los Estados Unidos. Pero muchos de ellos comienzan a desarrollar, digamos, esta tendencia asesina cuando ya son adultos, cuando pasan los 18 años. Pero han tenido esta tendencia de jóvenes. Es decir, si no dan el salto es por un condicionamiento, digamos, bueno, psicológico de ellos o que no han tenido la necesidad en ese momento ya de empezar a asesinar, ¿no? Y en cambio los niños sí que tienen esa tendencia, los que salen en este libro han tenido esta tendencia antes de llegar a los 18 años y por eso actúan de esta manera. Es decir, son casos muy diferentes los mayores de los jóvenes, pero todos, digamos, en un momento determinado han tenido las mismas características. Maltrato familiar, abandonos, familias desestructuradas, alcoholismo, drogas, o sea, todo lo mejor de cada casa. Un tema realmente terrible, pero desde lo que está ahí y han analizado los perfiles psiquiáticos de estos niños asesinos, digamos, a lo largo de la historia más reciente y mucho más atrás, César Alcalá y Blanca Navarro. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa.